Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de Titan Empire y nada, he subido unos cuantos niveles y demás y creo que esta vez superaré el nivel 24 que es en el que me quedé en la anterior y no puedo mirar los demás pero vamos, están en todos los demás me imagino que al nivel 1, o sea vamos a, me quede la división esta de bronce 1 digamos o es que no sé ni como llamarla porque es así como la división tierra una historia así porque es una división muy rara, vamos, muy rara y nada, vamos a atacar y lo primero va a cambiar estos que los he utilizado sin querer, no me he dado cuenta y me he puesto a atacar con ellos así que vamos a tener estos que son los Zetaos y los otros pues nada, nos tenemos que esperar a que se regenere, voy a regenerar aquí los dragones estos y nos vamos a poner a atacar vale y nada y bueno luego os enseño que os habréis dado cuenta lo que es el tema de la muralla que he conseguido mejorar unos cuantos bloques digamos y por lo demás tampoco ha cambiado muchas cosas bueno me he dado cuenta de que puedo mejorar los campamentos y los estoy mejorando vamos los campamentos donde guardo las tropas ya sabéis que en este juego no va como en el Clash of Clans o sea aquí con que mejores lo que es el campamento te dejan hacer más tropas así que nada o sea te dejan hacer más tropas y no tienes que mejorar el 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 cuartel para para guardarlas o sea digamos que en el campamento las guardas y en el y en el cuartel las haces aquí no aquí en el cuartel simplemente hacen las tropas y no y no tienes que mejorarlo para que te dejan hacer más tropas o sea que me refiero que ya sabéis y me he explicado más o menos así que nada y ya está o sea por lo demás no he hecho así mucho cambio le he dado bueno le he dado mejor al ayuntamiento que creo que ya en el anterior vídeo creo que os lo enseñé y por lo demás va más o menos igual y luego os enseñaré en el clan tal la gente que hay que la verdad estamos en la penúltima liga vamos en la penúltima división digamos en la segunda y o sea para los juegos que somos ahí por ejemplo en el clan está bastante bien la historia la verdad vamos a atacar aquí con esto y luego estoy un poquito apurado de roca que últimamente me la estoy fundiendo pero por lo demás tampoco tampoco necesito así mucho de nada o sea estoy intentando también ahora mismo me estoy centrando tengo un obrero en el ayuntamiento otro de los campamentos que quiero que termine todos los campamentos y otro que a ver a ver si puedo llegar y mejorar también lo que es el tema este de donde guardo los corazones verdes a ver si consigo a ver si consigo o sea tener un obrero libre y ponerme a mejorarlo porque a ver también tengo un obrero libre pero pienso o sea ahora mismo tengo esto petado que ahora en vez de 4 millones son 6 millones y si no peto esto le pongo a mejorar claro pues que si no es una perdida de tiempo o sea una perdida de recursos pues esto va a tardar va a tardar va a tardar 3 días así que dependiendo de como vayamos de roca o sea de las necesidades de roca que tengamos pues va a ir de una forma o de voy a mejorar una cosa a otra pero vamos si no el objetivo sería poner a otra mejor a los campamentos y ya está para ir más rápido y así podremos tener más dragones y más historias que nos vienen bastante bien y nada y para conseguir más ahorita y tal porque o sea cada muro que estoy mejorando ya en medio millón o sea que no está nada mal y a ver si con eso nos podemos meter en un clan y entre eso y el nivel nos podemos meter en un clan de estos super chetaos o por lo menos llegar yo creo que mejor que meterme en un clan super chetao lo que voy a intentar es llegar y ponerme líder de este clan aunque sea de nivel aunque no sea líder oficial y conseguir las gemas que yo creo que es bastante factible porque ahora mismo creo que el líder es uno chino que nos ha invitado el líder de mi anterior clan a unos cuantos y nos hemos unido y nada es un líder chino que está a nivel 24 bueno chino o japonés o como sea pero tiene nombre de estos de por ahí y a ver si le consigo ganar el nivel y me pongo yo el primero para que me den sobre todo más gemas pues ya sabéis que las gemas son para mejorar los de los creaciones verdes también me interesa por otra parte para el tema de los constructores que creo que necesito mi par siguiente que si consigo otro constructor más va a estar en las minas y demás y vais a tener que ver un cuarto porque parece que se me ha quedado pillada la conexión así que nada ahora vuelvo cuando se me recupere esto vale estoy de vuelta y creo que no me ha contado el ataque ni para los recursos ni para ni para ni me ha quitado las tropas así que nada lo que hay ya os digo yo que esto es lo que pasa esto es problema de los servidores porque ahora mismo creo que he tardado un minuto en volver a conectarme o sea salir y entrar bueno y menos salir y entrar en el juego o sea que encima me la he hecho automático así que esto es problema de los servidores que ya os digo yo que creo que no están preparados para que juegue tanta gente de vez en cuando que se quedan un poquito colgados y otras veces que van lagueados y demás y eso me pasa ya con este juego porque o sea cuando me va mal la conexión me va mal la conexión con esto con el calor tútico lo que sea o sea me va mal en general o sea pero cuando te va mal puntualmente en un juego y te pasa varias veces es problema de esto yo creo que también se la guía porque entre que va lo pongo a más velocidad y van tantos o sea porque ahora mismo aquí están a pelotón más pero son 33 dragones o sea atacando a la vez más los bichos estos los mapaches o sea que también es normal que se la gué porque imaginar lo que se baja la vida bueno tiene que calcular unas historias que es como para que se la gué y nada ya ve lo rápido que se puede ni ver con los dragones o sea es que imagínate cada ataque 600 de experiencia o por ahí ¿sabes? o sea que es bastante fácil así que por eso creo yo que va a poner bueno luego os explicaré en qué nivel está el líder del clan y tal y yo creo que el objetivo como poco si no le gano yo creo que me va a poder meter entre los 3 primeros o sea yo creo como poco voy a superar la anterior marca que yo creo que va a ser fácil porque ya creo que quedan 20 días estoy en el nivel 10 que ya llevo casi más de la mitad bueno creo que he estado en el nivel 24 no me quedé pues ya llevo casi la mitad o sea que prácticamente me quedan dos niveles y esto se renova cada mes o sea que a 6 días que no llevo ni la mitad del tiempo consumido llevo la mitad del nivel también es la parte más fácil mira tío o sea no se lo creen ellos pero como han o sea madre mía me han fundido a 33 dragones o sea así un rayito pim pam ¿sabes? o sea no es esto es la parte que esto estoy convencido también un poco que se quedan bugueados o sea los dragones o yo no sé qué pasa o reciben mal el daño porque no me creo que haya nada que pueda quitar de semejante forma la vida a los dragones o sea no sé pero vamos eh la verdad me queda alguna vez flipado pero nada lo hemos compensado un poquito con lo demás y nos toca regenerar los dragones pero primero voy a poner un murito más de estos que son 500.000 y nada la verdad es que está bastante bien esto o sea ya veis que estoy consiguiendo el cerco pero vamos vamos a ir lentísimo yo creo que en 10 días no me da por ejemplo ni de coña y a ver vamos a cambiar y vamos a poner estos dragones digo estos dragones vamos a poner estos titanes vamos a meterle aquí y la historia a este y vamos a atacar con esto solo tenemos de apoyo esos titanes y de lo que hay y nada vamos a seguir y eso de los dragones pasa alguna vez que es que estoy convencido porque o sea no vas a quitarte a sabes que no sé cuánta vida tendrán pero vamos los dragones en general cada uno pero vamos no creo que te puedas cargar a 33 de un plumazo o sea así de claro que creo que eso también no sé si es un poquito fallo del juego no sé o a lo mejor que me lo dejan con la vida muy rematado yo no sé pero vamos de todas formas o sea ahora mismo daros cuenta como arrasan o sea y antes que una torre de esas destruye un dragón o no me las torres esas están chetadas ya lo sabéis de todos los ataques pero vamos están chetadas están chetadas sabes que me hagan más daño de lo normal que con diferencia que otros edificios me hace mucho menos daño vale pero o sea no sé pero vamos ya veis que arraso con esto y otros 600 de experiencia vamos a conseguir prácticamente o sea que ya os digo yo vamos de 600 en 600 lo único malo es que me tardan los dragones en el ataque hago un ataque con estos cada hora o sea y bueno ni en cada hora porque claro tarda una hora porque te vas a ver en una hora sabes no es lo mismo si puedes jugar a lo mejor con los titanes que están más constantemente que estás a lo mejor cada 25 o 30 minutos que esto depende de como te pidas así que no sé cuántos ataques de estos haré al día pero unos cuantos pero no los que debería pero vamos está bastante bien ya veis que en un momento casi no vamos a plantar en el nivel 11 vamos a recoger esto y creo que son 19 no son 29 vale pues nada ya vamos a dar la mejora a otro murito y ya está ya no tenemos nada más que hacer vale bueno si lo primero que me está aguantando que o sea no sabéis lo que me he tenido que aguantar que me ha aguantado las botellitas estas que he dicho pues bueno también quedaría guapo que ya que sean acumulativas que en algún vídeo llegue yo y mejoré mejoré esto grabando y digo pues nada y ya veis que esto no sé cuánto habré tardado en acumularlo pero bastante luego por lo demás ya sabéis los ítems de los titanes como va que están todos más o menos a nivel 7 menos algunos que puntualmente están están a nivel 8 menos este que tengo está a nivel 7 y ahora estoy mejorando el nivel de este que quiero poner a todos los titanes pequeños al 3 y nada luego el titán este tenemos que mejorar vamos tenemos que mejorar primero este esto que cuesta 5 millones creo que esto no tiene 5 millones ni para guardar si tiene 6 millones así que nada 6 millones hace una barbaridad de momento como estoy con el tema muros y no tengo una necesidad verdadera de tener otro titán nada y luego este de aquí con los campamentos que cada campamento va a costar 4 millones casi 5 millones menos este que le tengo más atrás y ya está creo que eso es una mejora de lo que se me permite así que nada luego también por otra parte me gustaría mejorar aquí lo que es el tema de esto para conseguir esta pero tampoco es un objetivo real porque tenemos los dragones los tenemos hace nada y nos están dando bastante beneficios y ahora espérate que me pone que los servidores se van a actualizar en 10 minutos y me van a dejar poner los del clan eso es lo que pasa porque ese bante no me ha dejado atacar no me ha dejado atacar nada y entonces nada voy a cortar aquí antes de que se caiga la conexión porque siempre que se pone esto es que se va a caer la conexión porque quitan servidores así que nada ya sabe el equis favoritos en el web